A otro tema, a otro tema, y ya la tenemos, es cierto. Se ríe, Sabrina. Un amor, porque ya se está riendo. Entró con buena onda, Sabrina. Pero bueno, de la sonrisa vamos a pasar a prestar atención en un tema en particular, que son los golpes en la cabeza. Sabrina Critsman, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos. Esa es pediatra y vamos a hablar acerca de esto, que preocupa a papás y cómo actuar en el caso de que eso ocurra. ¿Cómo estamos? Bien, el gusto es mío. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien, Sabrina. Bueno, golpes en la cabeza. Cuando somos grandes, como nosotros, que ya somos adultos, lo recordamos con chiste. No sabés el suelazo que me pegué, cómo me di con el borde de la mesa, ja, ja, ja. Pero en el momento no es precisamente para reírse, Sabrina. Es una de las consultas más comunes en la guardia. Da mucho miedo, ¿no? Si bien uno trabaja la prevención de lesiones, sin ninguna duda tenemos que lograr que haya un ambiente adecuado para las infancias. Uno de los golpes en la cabeza más comunes es por el uso del andador, que no está recomendado y de hecho está contraindicado en todos los países. O sea, algo que estamos de acuerdo a todos los pediatras es en contraindicar el andador, porque es una de las principales causas de golpes en la cabeza. Y graves. No, pero no. No, o sea, yo todos los días digo esto, ¿no? Nosotros que somos nacidos en los 70, en los 80, en los 90, estamos vivos de casualidad. No voy a decir una mala palabra, pero vos me entendés. Sí, igual ya en esa época ya no estabas encomendado. Es un objeto que la verdad que se siga vendiendo es muy particular. Pero bueno, tenemos muchos traumatismos de cráneo y graves debido a esto. El nombre oficial del golpe de la cabeza es traumatismo de cráneo, que puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. Generalmente es leve. Hay un mito que dice que si te golpeás la frente puede ser más grave. Es un mito porque el frontal es el hueso más fuerte de toda la cabeza. Pero bueno, lo importante es cuando una infancia se golpea la cabeza es tener bien claras las pautas de alarma, que implica que tengamos que ir a consultar a la guardia o que tal vez podamos manejarlo en casa. ¿Cuáles son esas pautas de alarma? ¿Cuáles son? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuántas son, Sabrina? Sí. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Y mira, 6, 6, 7, ponele. Fácil. Todos ustedes lo saben. Yo sé que ustedes conocen a sus hijos más que nadie, entonces se van a dar cuenta realmente si requiere esto. Número 1, entonces, si pierde la conciencia, ¿sí? Aunque lo hayas recuperado, aunque hayas ido unos segundos, si esa infancia no responde después del golpe en la cabeza, hay que concurrir a la guardia. Número 2. Número 2. Si no está como siempre, está raro. Está raro, está más irritable, no come, no toma el pecho, no toma la madera, no toma agua, hay algo como que me llama la atención de su comportamiento y hubo un golpe antes, me voy a la guardia, ¿sí? Bien, bien. Número 3. Acá ya es más fácil. Cuando hay algún signo neurológico, ¿qué es un signo neurológico? Que tenga convulsiones, aunque haya sido cortita, aunque sea una infancia que tal vez tiene ya diagnóstico de violencia o tuvo convulsiones febriles, si hay una convulsión después de un golpe, o hay debilidad de un lado del cuerpo, o le cuesta levantar una mano, le cuesta sonreír, nos vamos a la guardia, ¿sí? Bien. Número 4. Número 4. Cuando hay vómitos. Y se cayó de cabeza, ¿sí? Desde su propia altura. Otra cosa es que se caiga de una cama cucheta, de la parte de arriba de una cama cucheta. Recordemos que las camas cuchetas, las camas marineras, las que van una arriba de la otra, no se recomiendan antes de los 6 años, y que la baranda de la cama cucheta, por lo menos debería medir 17 centímetros, que te diría que casi ninguna cama cucheta tiene una baranda de 17 centímetros. Los niños no deberían jugar en esas camas de la parte de arriba, solo se deberían usar para dormir por encima de los 6 años. Entonces, cuando hay una caída, obviamente, de altura, decimos, bueno, ahí amerita ir a ver qué está sucediendo, porque más allá del golpe de la cabeza seguro que hubo otros golpes y hay que evaluarlos, sin ninguna duda. Guau. Ha sido mucho más que didáctica, Sabrina, pero también he escuchado por ahí algo que no sé si es mito o es realidad. Que siempre nuestras mamás, nuestras abuelas nos decían, si te pegaste un golpe en la cabeza, no te duermas. ¿Es real esto, Sabrina, sí o no? No, no es real, ¿sí? Esto es el mito más común en los golpes en la cabeza. La conducta más común que tomamos en la guardia o en el domicilio con los golpes en la cabeza es la observación. Ver si tiene en las siguientes horas, en las 6, 8 horas siguientes, estos síntomas que estuvimos hablando. En el medio de esa infancia se puede dormir. ¿Cuántas veces tal vez se golpean de noche y es la hora de dormir o es la hora de ir a la siesta? Lo que nos preocuparía es que pierda el conocimiento, así, súbitamente después del golpe. Si es su hora de dormir, dejémoslos dormir, por favor, y observemoslo, ¿sí? O sea, no es que no pueden dormir. Si se pueden dormir, nosotros vamos a observarlo habitualmente. Así que no se preocupen si se pueden dormir. No es que hay algo que tenga que hacer que tengan que estar descubertos después de golpearse la cabeza. Bien, perfecto. Bien. Y signos para que los papás se queden tranquilos, porque yo creo que a todo papá cuando se da vuelta un segundo, que se les llama el segundo fatal, ¿no? Esto puede pasar y después les da esa culpabilidad que es peor. En fin. Digamos, alguna vez escuché que los nenes tienen la cabeza súper fuerte. Esto no es para que los dejen que se vayan. No, no, obvio. Porque tienen un cráneo muy fuerte. El cráneo es una estructura muy fuerte en general en infancias y en adultos. Es una estructura ósea que protege el cerebro, el tronco cefálico. Así que sí, es verdad, es súper fuerte. Algo que quiero transmitirle a las familias es que muchas veces, si van a la guardia, porque, bueno, a algunos de estos síntomas les llaman la atención o hay algo que quieran descartar, no se hacen casi radiografías. O sea, quiero que le hagan una radiografía para ver si tiene alguna fractura o algo. Generalmente, la conducta, salvo situaciones muy puntuales, la conducta es observar. Observar es una conducta de salud, una conducta médica, es una indicación, y es más importante muchas veces que hacer una radiografía. Si nosotros sospechamos que hay algo que nos llama la atención, una convulsión, hay muchos vómitos, lo que hacemos es una tomografía. O sea, es algo un poquito más avanzado para ver adentro de esa cabeza. Pero como bien decís, generalmente los traumatismos leves de cráneo son comunes en la infancia. Como decís, no es que, ah, bueno, no importa, se golpea la cabeza y no pasa nada, por supuesto, pero quédense tranquilos que suelen ser autolimitados y no dejan más que una marquita o un chichón o una anécdota, como ya sabemos. Sabrina, una cosa son los golpes en niños, adolescentes, grandes también, porque ninguno de nosotros está libre de pegarse con el pico de la punta de una ventana, por ejemplo. Pero vamos con los bebés, porque se dice que los huesitos son elásticos, que como están en formación, tal vez no les afecte tanto. También sabemos la famosa mollerita, cuando los huesos del superior del cráneo se están formando. ¿Qué pasa con los bebés y los golpes? Para colmo, ellos cuando gatean también se golpean o se nos caen. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos esto? El pico de que empiezan a los golpes así por caídas es entre los 4 y los 5 veces cuando empiezan a rolar, que se nos caen de la cama. Por eso siempre planteamos los ambientes seguros, ¿no?, para evitar estas lesiones. No hay diferencia en las pautas de alarma que ya mencioné anteriormente. Hay que observar todo esto que estuve hablando. Por supuesto, si se cae un bebé muy pequeño, un neonato, antes del mes de vida, sí amerita control en guardia. Para, más que nada, observación, esto de los huesos es verdad, el cráneo de las infancias, pero hasta mucho después. O sea, el cráneo se termina de cerrar en la adolescencia. O sea, imaginate, es un cráneo porque el cerebro tiene que crecer y tiene que tener lugar. Pero, bueno, depende mucho de esto, de dónde se cayó, cuánto fue el impacto, y los signos de alarma posteriores. Lo que tiene que tener claro la familia son los signos de alarma que es lo que va a llevar, que va a llenar a la guardia. O tal vez se comuniquen con su pediatra de cabecera, y el pediatra de cabecera les dé las pautas para controlarlo en domicilio. Podemos tener que mirar esto, esto, esto y esto. Si no pasa nada de todo esto, bueno, queda como anécdota y nada más. Perfecto. Sabri, ahí hemos puesto tu Instagram, arroba sabrina.pediatriaypuericultura. No lo pongan con tilde porque se los va a dar como error. sabrina.pediatriaypuericultura. Esa es la cuenta de Instagram de Sabrina Critzman. Y me ha dado un mensaje por acá de Raúl desde Santa Fe. Sabrina, es para vos. Creo que el golpe más frecuente de un bebé, la caída de la cama en bebés, y si es de espalda deberían concurrir al hospital, supongo que quiere decir preventivamente. Bueno, la realidad es que hay que evaluar las pautas de alarma. No necesariamente por la caída de concurrir. Hay que evaluar las pautas de alarma. Si hay alguna pauta de alarma, sí, hay que concurrir sin duda. Esto no es algo que desarrollamos individualmente los pediatras. Son manuales que están en la prevención de lesiones y en el tratamiento de lesiones. Y bueno, esas son un poco las pautas. Bien. Sabrina, mucho más tranquilos a afinar el ojo, sí, la prevención más que nada. Algunos mitos que hemos derribado, que eso está muy bueno también. Y las respuestas de la gente que apenas vos dijiste esto, apenas lo explicaste. Desde Rosario ya tenemos la respuesta. Ahí Vito lo acabo de poner. Es Raúl Yura Estante. Gracias, Raúl. Gracias, Sabrina. Contestás muy, muy bien. Buen día, invitada. Tema importante. Papás, tíos, o incluso nosotros cuando hemos sido bebés, hemos tenido estas situaciones. Esto lo había dicho Raúl hace un ratito. También lo de, si es de espalda, también deberían concurrir preventivamente. Siempre pegarse una vuelta por el pediatra. Más que nada cuando hay golpes de este calibre. Sabrina, te agradecemos muchísimo la presencia en el interactivo. De verdad, ha sido un placer hablar con vos. Para mí siempre es un placer estar acá. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ahí hablábamos con Sabrina Critzman, es pediatra. Y el tema que nos estaba tocando, los golpes en la cabeza. Sí, no, y qué cuidar.